Bueno, ya estamos aprendiendo mucho acerca de las vacas y aquí sexto año, las chicas de sexto. Estoy muy contenta, son muchas chicas. Nueve chicas, un varón. ¿En sexto? Mira vos, muchas chicas. Bien, muy bien. Bueno, compartamos, compartamos. Bueno, acá me van a contar ustedes acerca de lo que han aprendido. Claro, de la parada reproductora. ¿Esto qué sería? Acá tenemos un feto que tiene aproximadamente entre 30 y 45 días. En la cual a la madre se la faena y no se dan cuenta de que estaba preñada. Entonces el profe lo extrae y lo trae para poder explicarlo. Este sería el aparato, que esto vos lo ves por dentro. Bueno, esta es la vulva, esto sí se ve por fuera. Acá tenemos la vagina. Que sería esta parte. Y acá está el cervix, que es lo único que vos lo tocas de distinta, o sea, es más duro que el resto del aparato. Esta parte sería, son tres anillos en los que uno cuando va a realizar la inseminación, siente una contactura diferente. Ahí es donde poner el semen. Vos tenés que pasar eso y depositar el semen en el útero. Ese es el útero, a ver, mostrar ahí. En la cámara parte. Eso que es lo mismo que acá, este es el útero. Este es el útero. Yo voy a seguir abriendo. Mirá. Acá ella tiene experiencia con destreza. Ahí está. ¿Cómo se llama la materia? Producción animal. Producción animal. Y estamos en los laboratorios. Aquí. En el laboratorio. Laboratorio. Bien. Guantes, chicas. ¿Qué otro cuidado hay que tener? La chaquetilla. La chaquetilla. Para ensuciarse. Bien, buenísimo. No tiene mucha sangre esto. No. ¿O es así? ¿Siempre es así? Y nosotros trabajamos con esto. Ya están sin sangre. Y aparte no tiene tanta sangre. Bien. Bueno. Acá está el útero, acá vos tenés que depositar el semen para que se vaya a ambas trompas. No en una sola porque a lo mejor ovula de una y vos la depositas en otra. Y acá estarían los ovarios con los folículos. Acá tenemos otro que está abierto donde encontramos el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Qué es? La preñez. ¿Qué es? De nuevo. Lo que mantiene la preñez sería. ¿Ah, sí? ¿Eso ahí? ¿Dónde está? ¿En la parte del útero? En el ovario. ¿En la parte del útero? ¿En la parte del útero? Teóricamente estaría ubicado el fetito en el útero y cada membrana estaría ubicada en cada cuello, sería. Buenísimo. Bueno. Bueno. ¿Y cómo es esto de aprender? Experiencias nuevas. Experiencias nuevas, ¿no es cierto? Bueno, pero ustedes vienen ya desde el cuarto. Sí. ¿Ya están en sexto? En el primer año, no solo hicimos siempre acá. Pero el cuarto empieza la especialidad. Pero el primero, segundo y tercero, ¿también tiene algunas prácticas o no? Es más, claro, es más invernadero. ¿Conejos hacen? Sí, también. Para realizar el escabecho, sería. Bien. Les pregunto, si van disculparos, no saben nada de todo esto. ¿Cuántos meses tiene la vaca? ¿Tiene nueve meses de preñez? Sí. Sí. Nueve meses. Nueve meses. Bien. Es como con las mujeres. Sí. Muy parecida. Es parecida a las mujeres. Sí. Bien. Muy bien. O sea que ustedes ahí aprenden sobre todo la parte productiva de cuál es, cómo tiene que ser, digamos, el lugar exacto donde tiene que estar la inseminación artificial. Sí. Eso es lo que le enseña el profesor. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y hacen inseminación? Sí. Sí, ya hicimos la práctica. También. Bueno. ¿Me tengo que ir para allá? Sí. Bueno, chicas, ¿el nombre de ustedes? Agustina Ceballos. Guillermo Nascuárez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ah, ¿qué va a estudiar? Medicina. Bueno, párbaro. ¿Puede ser médica cirujana? Sí, en cardiología me gustaría. O cardiovascular. Bien. Ginecóloga también, por favor. Perfectamente. Bueno, ¿y? Contadora. Contadora. Bueno, contador. Pero no les importa. No, pero es lindo aprender cosas nuevas. Siempre es bueno. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias. Bueno, y nos decían las chicas allá, nos mandaron a esta parte del stand, donde está lo de inseminación. Sí. Aquí, vamos, insertemos la profe. Bueno, este es un termo donde están las pajuelas de semen. Ah, mira, parece a... ¿A qué temperatura? ¿Tenés idea? No, no sé la temperatura. Y acá vamos a atacar la pajuela de semen. ¿Es esto? Esta es la pajuela del semen. Sí, el semen. Acá adentro está. Y lo vamos a poner en un termo que tiene agua a 37 grados. Acá hay una que ya está descongelada. No creo que se llegue a ver mucho. Pero bueno, esto tiene un corcho que contiene el semen acá adentro. No se va a llegar. A ver, ¿en está? ¿En la partecita de aquel lado? De ese lado, no sé si se llega a ver ahí en la cámara. Bueno. Vos decís, entonces, esto que está como congelado... Sí. Está a temperatura bajo cero. A temperatura bajo cero, viene acá y ustedes 37 grados. Lo descongelamos. Bien. Bueno, este capaz que se vea mejor. Fíjate si lo podés enfocar. Sí. Bueno, nosotros acá tenemos el semen, que esto lo vamos a poner en un inyector, que es esto que tenemos acá. Lo que hacemos es colocarlo. Así. Y cortamos porque está sellado. Bien. Esto funciona como una tijera. Bien. Ahí está. Ahí quedó. Y ahora lo que hacemos es ponerle esta vaina, que es para recubrir el inyector. Vamos a introducir acá. Y esto solo va a trabar, para poder inyectar a la vaca. Bueno. Acá tenemos la vulva, donde vamos a inyectar. Y esto tiene que pasar por el cervix, que vendría a representar estos tres anillos. Esto representa esto. Bien. Debemos pasar los tres anillos y se deposita el semen acá. Bien. Que vendría a ser esta altura. ¿Cómo va? Para que el semen vaya por los dos cuernos y llegue, es que estos vendrían a ser los dos cuernos. Para que se fecunde y comience la gestación. ¿Lo pusiste ahí? Claro, acá vos. ¿Por qué? Tenés acá adentro. ¿Cómo lo apretás? Lo apretás y larga el semen. Esta es la cantidad de semen que hay. Ah, mira, acá se ve. Lo vamos a poner acá, si te parece, ponerlo arriba de lo negro. ¿Esa es la cantidad? Esa es la cantidad de semen que tiene. Ahí yo voy a largar esta si quieren. Esto es todo el semen que hay. Bien. Y ya está hecha la inseminación. Sí. Y listo. Y así termina todo. Bueno. Bueno, mira, nosotros que vamos a Palermo, y allá están los grandes campeones, y nos dicen que el negocio que es después vender las dosis de semen. Ahí estamos viendo cómo da una vueltita, cómo llega. Un poquito, llegamos a tener un ternero. Bien. Bueno, nombre tuyo, Ariana. Ariana. ¿El apellido? Bruera. Bueno. ¿Y? Jotelfino Berrino. Muy bien. ¿Ustedes tienen, también forman parte de la materia? Sí. De producción animal, somos de sexto año. Bueno, todo esto está bueno que lo aprendan. Veo que están, bueno, con todos los cuidados. ¿Hacen prácticas, ya están haciendo prácticas de inseminación? Hicimos prácticas para poder hoy mostrarlo. Y bueno, y más adelante lo vamos a hacer, a inseminar. Con las vacas en vivo y en directo. Sí, exactamente. ¿Y qué les parece? ¿Les va a salir? Sí, nos tenemos fe. Es cuestión de prácticas, así que. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de lo que es la vida. Porque en mayo somos reina y acá estamos con la tarea educativa y la inseminación. ¿Qué te parece? Muy bien, linda experiencia de ambas partes. ¿Vos sos bien, bien del arañado? Sí. ¿Viste? Sí, de acá estoy, nativa. Muy bien. No, te digo, porque aparte, mirá, estás acá en el IPEA, en la reina y compañera de sexto. De sexto. De sexto. ¿Todos esto, hace esto, cómo hacen? Sí. Todos. Sí. ¿Barones y chicas? Todos. Un solo barón en el curso. Muy bien. Pero también lo hacen. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. No. No. No.